Hola, ¿cómo están? Bueno, los quería invitar. Se viene la Expo AICACIP, Aire Libre, la 19ª Exposición Internacional de Productos para el Aire Libre. Seguramente vos ya alguna vez ahí has ido, posiblemente no. Bueno, si vas a ir, yo te espero. Es un lugar de encuentro hermoso para nosotros, los apasionados de la naturaleza, del aire libre. Ahí van a estar los grandes comerciantes de Argentina, van a estar los fabricantes de artículos de pesca, y por supuesto nosotros, aquellos que difundimos pesca deportiva en diferentes lugares, como pueden ser las redes de comunicación, como pueden ser radio, televisión, gráfica. Bueno, a mí me invitó esta empresa Flonder, de Mar del Plata. Allí tienen su stand de disposición, así que los espero, los invito. Si quieren ir, el domingo con seguridad, son tres días. Yo el domingo me comprometo a estar todo el domingo en la Expo, en este stand de Flonder, para todos aquellos que, bueno, nos siguen por internet, por YouTube, o nos escuchan por internet en la radio, y son de Capital Federal o de la zona, se van a encontrar ahí, será un placer encontrarme con ustedes y charlar un ratito. Así que los espero en esta Expo, la décimo novena, una exposición realmente muy, pero muy linda para nosotros, los amantes de la naturaleza, del aire libre y la pesca. Así que, el domingo, allí en la Expo. ¡Gracias! ¡Gracias!